El Ministerio de Salud en Los Santos decomisó más de 300 productos que se encontraban en mal estado. Además, se aplicaron sanciones a fondas por no contar con las vestimentas adecuadas ni con los permisos correspondientes. Estos operativos se realizan para evitar daños en la salud de los consumidores. Nosotros como Ministerio de Salud estamos recargados de realizar todo lo que hay en la sancana a los locales de expertos de alimentos, ambulantes, colectivos, lo cual se ha estado realizando durante estos días y se va a extender hasta el día de hoy. ¿Se han decomisado productos? Claro que sí, se han decomisado productos, alrededor de 140 productos. En el día de hoy también se han decomisado productos, los cuales han sido más de todo en locales fijos, en el super de aquí de la localidad de Macaraca.